Hola, ¿qué tal? Pero si se lo he dicho, hola. Me damos bien, ¿eh? Bueno, afortunadamente hoy es uno de estos pocos días en los que hay bastante gente que no conozco, lo cual es positivo. Bueno, yo soy Monfei Job y quiero darle las gracias por venir, gracias a la Monasterio, a Jordi, a Juanjo, a este muchacho del sonido que no me acuerdo de su nombre. Que es Sergi. Y gracias a Carlos porque, bueno, si no fuera por él yo no estaría aquí. De alguna manera, estamos aquí rollo ambetias. No sé dónde anda, pero por ahí. Y voy a empezar con un tema que se titula Vida Film, que es un canto a estos maravillosos días como hoy, que les tengo bastante manía, los domingos. Pero que, bueno, de vez en cuando pues tienen algo positivo, ¿no? Domingo por la tarde sin saber qué hacer Cambio canales uno tras otro y no hay nada que ver Intento leer un libro que alguien me prestó Una tras otra, una tras otra, devoro líneas sin notar sabor Tratando de batirme un domingo más Salgo a relacionarme con la humanidad Y encuentro en mi arbitrario caminar Tantas personas y animales a los que mirar Son, son, son criaturas a todo color Con vidas llenas de escenas tiernas y otras de dolor Dirigiendo sus vidas como un telefilm Secuencian su existencia de principio a fin Dibujando sus vidas como animación Empiezan cada día al gritar acción Acción, 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 acción Gracias Gracias, gracias Qué bonita es la amistad ¿Cómo se nota? En este lado están los míos Y aquí están los de Carlos Luego cuando toque Carlos Entonces... Gracias Bueno, esto se titula Un pensamiento tuyo es una de esas canciones así semi-empalagosas, semi-tiernas, semi-bonitas, semi-románticas y tal. En realidad todo el mundo la llama la canción del patito, pero se titula Un pensamiento tuyo. Quisiera ser un patito de goma y nadar por tu bañera mientras tú te relajas con velas y aromáticas hierbas que te suavizan la piel y resbalar con gotas de agua que te acaricien sin fin y bucear y hacerte cosquillas solo por verte sonreír. Quisiera ser esa cálida brisa que con un soplo eriza tu piel y convertirme en el escalofrío que te recorre sin poder aterrizar en un punto tranquilo porque no paras de tiritar y relajarte poquito a poquito hasta que dejes de temblar que te acaricien sin fin quisiera ser un cubito de hielo que se derrite con tu calor y refrescar todo tu cuerpo para aliviarte la sed deseo entrar en tu flujo sanguíneo y navegar hasta tu corazón y en el plantar la pequeña semilla de un pensamiento tú y yo un pensamiento un pensamiento tu y yo un pensamiento un pensamiento tu y yo un pensamiento y yo un pensamiento y yo un pensamiento de amor 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 Ya te curo, sé que tu voz ya no está aquí, sé que tus brazos no están aquí Sé que ya no estás aquí, lo entiendo Y mientras yo me miro las manos en mi habitación Vacías de besos y de tu calor, intento encontrar en mi colchón El olor de tu cuerpo me aterra a pensar, sentirme así Me asusta saber que estás en mí, me duele saber que yo, yo ya no estoy en ti Es la ansiedad que tengo aquí, la que me nubla, me ciega, me altera La que me impide poder dormir, la que me inquieta Al recordar tu suave piel, sabor a miel, que endulza el tiempo mi aliento Al respirar entre mis pies descalzos Y mientras yo me miro las manos en mi habitación Vacías de besos y de tu calor, intento encontrar en mi colchón El olor de tu cuerpo me aterra a pensar, sentirme así Me asusta saber que estás en mí, me duele saber que yo, yo ya no estoy en ti Mientras yo me miro las manos en mi habitación Vacías de besos y de tu calor, intento encontrar en mi colchón El olor de tu cuerpo me aterra a pensar, sentirme así Me asusta saber que estás en mí, me duele saber que yo, yo ya no estoy en ti Ya no estoy en ti Ya no estoy en ti Gracias Vale, todos hemos mentido alguna vez, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no haya mentido nunca? Estáis mintiendo en este momento, o sea, aquí todo el mundo miente por H o por B Y hay veces, que sí ¿Ves? Ya lo digo yo Hay veces que se miente con cosas que no son demasiado importantes Y hay veces que se miente porque haces cosas que no deberías de hacer Y todos hemos hecho cosas que no deberíamos de hacer ¿Sí o no? Entonces, esta canción de lo que habla precisamente es de que mientes Si dices que lo sientes O sea, hay que decirte que si yo te digo que siento haber hecho esto Estoy mintiendo porque no lo siento No lo debería de haber hecho, pero no me arrepiento Y es de lo que va esta canción Miento si digo que lo siento Miento si digo que lo siento Que todo lo que paso, paso Tengo tan frescos los recuerdos Que aún tiemblo si pienso en tú y yo Y ya lo sé Se supone que está mal Desear lo que es de los demás Pero a ver No es bello soñar Y desear Hacer los sueños realidad Miento cuando digo que lo siento Digo que puedo Mirarte con ojos de cristal Porque me traspasas sin quererlo Como una aguja fina de metal Y ya lo sé Se supone que está mal Desear lo que es de los demás Pero a ver No es bello soñar Y desear Hacer los sueños realidad Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Pa, 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 pa Ahora vamos a meternos en un mundo de ficción, ese mundo de ficción que no existe, en el que cada uno se imagina lo que quiere. Deja que te dé un poco de mi ser, quiero nadar en ti, hacerte estremecer. Que entres por aquí, que salgas por allá, tu rocea viva en mí, las ganas de gritar. Tú sabes cómo hallar, con tu curiosidad, mil modos de llegar, donde quiero llegar. I love you, I love you, I love you, babe. Sabemos escapar a un mundo de ficción, donde no hay nadie más, solos tú y yo. I love you, baby. En el mundo, solos tú y yo. En el mundo, estamos los dos. Nuestro mundo, es mundo de dos, este mundo, mundo de ficción. Somos dos trenes que se cruzan. En la estación de la pasión, somos dos niños que se buscarán, a oscuras en la habitación. Somos ojos que se encuentran en la multitud de esta estación. Yo soy Nenufar y tu rana, tú la llama y yo el alcohol. Somos dos notas de un perdón, tocado por dos. Somos dos, músicos que comparten algo más que son. Somos letras de un mismo renglón, que dice tú y yo. Que nos enreda a los dos, a los dos. En el mundo, somos tú y yo. En el mundo, en el mundo, estamos los dos. Nuestro mundo, es mundo de dos. Este mundo, mundo de ficción. Solo, solo tú y yo. Nuestro mundo es de ficción Mundo, mundo de ficción Solo, solo es tú y yo Solo es tú y yo Nuestro mundo es mundo Mundo, mundo de ficción ¿Hay una copia por ahí o qué? Gracias Estoy empezando a tener un poco de calor ya Martínez Hola Bueno, como hay mucha gente que no conozco y que no me conocen Voy a hacer la pregunta del millón Y tú callado Que te veo venido ¿Os habéis leído el libro de Momo? ¿Alguien? ¿Ange Lines? Tú sí ¿Quién más? ¿Quién más se ha leído el libro de Momo? ¿Nadie más? Bueno, pues es un libro que os lo recomiendo ¿Vale? Claro, si no os lo habéis leído me di la misma gracia la explicación Pero bueno Esta canción se titula Hombre gris Y digamos que habla un poco acerca de unos personajes que son los hombres grises del libro de Momo que son unos personajes que lo que hacen es robarte el tiempo y en consecuencia pues te roban la vida ¿Vale? Hombre gris Viene allí Un hombre gris Se fija en mí Tengo que oírlo, sé Creo ver Una salida allí Salve de aquí Antes que Venga por mí A por ti Uh, uh, yeah Uh, uh, yeah Uh, uh, yeah Uh, uh, yeah Salgo A un callejón Conforme avanzó Dice ante mí Sé Que si lo intento Podré escapar Salir de aquí Uh, 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 yeah 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 Uh, 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 yeah Uh, 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 yeah Ven, coge mi mano, no sientas su atracción Intentará robar lo que te hace feliz Vamos, date prisa, sal de aquí Uh, uh, yeah, uh, uh, yeah Uh, uh, yeah, uh, uh, yeah Gracias Bueno, ahora voy a hacer un tema más o menos nuevo que lo he tocado muy pocas veces A veces me resulta un poco complicado de tocar, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Se titula Tengo una idea Y básicamente va dedicada a una persona que vi en la televisión que le hicieron una entrevista No voy a decir quién es la persona, no voy a decir dónde le hicieron la entrevista Tampoco voy a decir necesariamente por qué le dedico esta canción Lo único que quiero decir de antemano, que es una cosa que suelo explicar por si acaso Es que yo no le deseo la muerte a nadie De entrada Angelines, ¿qué pasa? Pero tú sabes que yo no le deseo la muerte a nadie Angelines, por favor, que me estás dejando quedar como Vale Yo no le deseo la muerte a nadie Solamente considero que hay personas que deberían morir de una manera Y hay personas que deberían de morir de otra manera Cuando les llegue el momento Tengo una idea de cómo quisiera que fuera tu muerte Tengo una idea de cómo quisiera verte morir En una hora de sufrimiento Con mil cosas clavadas al cuerpo Entre olas, gritos y dolor Tengo una idea de cómo quisiera Que fuera tu vida Tengo una idea de cómo quisiera verte vivir Encerrado en jaulas pequeñas Donde apenas estires tus piernas Sin saber que hay otro mundo fuera Oh, 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 oh Nadie te enseñó lo que es el respeto hacia los demás Tú no eres superior a nadie Ejemplificas cerebros de aire y corazones vacíos de amor Haces que aborrezca mi propia especie Puedes conseguir que me sienta insultada con solo decir Lo que piensas que para ti es arte Tú tienes problemas mentales aparte de ser insensible al dolor Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh En mi opinión Esto se titula en el submarino Arriba el periscopio Quiero verte muy poquito a poco Abajo estaremos solos Ni siquiera nos verán los ojos Cuando te acerques a mí Tenemos varios rincones Donde quitarnos las tensiones Nos entran esos calores No atendemos a razones Sale el instinto animal Y bajo el mar Y bajo el mar La vida es lisa Bajo el mar No hay prisa Sería amar Es poesía de tocar Besar Sin prisa Bajo el mar Tus manos son ese coral Que brilla Bajo el mar Resbalan nuestros besos Son cosquillas En nuestros cuerpos Las señales muestran Que ya ha pasado la tormenta Todo es perfecto Abrazados y sin nada puesto estamos Después del huracán Abajo el periscopio Emergemos un poquito a poco Arriba Ya no estamos solos Y no me mirarán tus ojos Cuando Te alejes de mí Y bajo el mar La vida es lisa Bajo el mar No hay prisa Sería amar Es poesía de tocar Besar Sin prisa Bajo el mar Tus manos serán un coral Que brilla Bajo el mar Tus besos resbalando Son cosquillas 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 Bajo el mar Tus manos serán un coral Que brilla Bajo el mar Tus besos resbalando Son cosquillas 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 Gracias Esta canción es la que la gente normalmente considera el hit parade de mi repertorio Es que normalmente cuando yo me callo la gente se calla Es cuando yo empiezo a cantar cuando hablan ¿Sabes? Se titula Nunca Máis Y yo esta canción se la dedico a todas estas personas Bueno En nombre de todos Quiero dedicársela a todas estas personas que nos hacen sentir como si fuéramos gilipollas Que no, ¿sabes? Que se aprovechan de nosotros Que nos engañan Que nos mienten Que nos piden favores una y otra vez Pero luego nunca nos hacen los favores cuando nosotros los necesitamos Etcétera, etcétera Nunca Máis Ya no deseo Ninguno de tus besos Y esas caricias vacías de sentimientos Que me tuvieron Enganchada a tu silencio Y a los recuerdos De esos buenos momentos Ya no me importa Saber cuál es tu suerte Y ni siquiera Tengo ganas de verte Ya no repaso Tu cuerpo en mi memoria Oír tu nombre Ya no me pone tonta Y ya cerré Y ya cerré Por fin la puerta No esperaré Con ella abierta Para ver Si tú entras Para ver Si tú te quedas Porque ahora sé Ya sé Cuánto me valoras Cuánto aprecias A mi persona Ya no me excita Oler en alguien tu colonia Cierro los ojos Y ya no me transporta A esos rincones Donde estuvimos enredados Donde las piernas Se confundían con los brazos Ya no me importas Eso lo tengo claro Si me inspirabas Ya no quedan Ya no quedan Ni rastro Hace algún tiempo Fuiste musa De tres temas Casi dos meses Para escribir Para escribir esta letra Porque cerré Por fin la puerta No esperaré Con ella abierta Para ver Si tú entras Para ver Si tú te quedas Es que ahora sé Ya sé Cuánto me valoras Cuánto aprecias Cuánto aprecias A mi persona No quiero más mensajes Ni fotos de esa clase No pidas No pidas más mensajes Con fotos Porque ya ves Que ya cerré Por fin la puerta No esperaré Con ella abierta Para ver Si tú entras Para ver Si tú te quedas Porque ahora sé Ya sé Cuánto me valoras Cuánto aprecias A mi persona Cuánto me aprecias Como persona He dicho Gracias Entonces Ahora Voy Con la penúltima canción Lo digo porque A mi esto de los bises No me gusta Lo veo una hortelada ¿Vale? Entonces Ya os aviso De que es la penúltima canción Ya me podéis rogar Suplicarme Lanzarme calzoncillos Me da igual No voy a tocar más No voy a tocar más ¿Cómo? Los calzoncillos Nena Pero es que mira Angelines Angelines Espera Angelines Si yo no digo no a los calzoncillos Digo no a tocar más Pero que los calzoncillos A ver si me entiendes Que no lleven frenazo Por favor Que sean dignos de olerse Que no lleven frenazo Por Dios Es que hay que explicarlo todo Porque ya se sabe Que luego la gente Esto se titula Creo que Y habla de esta situación Que se da a cabo muchas veces En la vida de muchas personas En las que Una persona es tan buena Y quiere tanto Y es No, no, ya me gusta Que te rías, ¿no? Y es tan amiga de sus amigas Y de sus amigos Y tal, ¿no? Que probablemente Era que soñas a las Quartz, ¿no? Esto Es un ataque Unilateral hacia allí, ¿eh? O sea, no os preocupéis No va con nadie más Es por meterme con Emi Que si no me meto con Emi Es como si no hubiera venido, ¿sabes? Se titula Creo que Y va de estas personas Que anteponen Los sentimientos de las personas A las que quieren A los suyos propios Haciendo a veces Dejando pasar trenes en su vida Sencillamente para que las cojan Para que las cojan Las personas que ellas quieren Creo que Vivo Situaciones que te juro no deseo Y yo misma provoque Siento unos nervios que me corren por el cuerpo Cuando pienso en ella Miro en mi cabeza a ver si encuentro Esa pieza que quita Para evitar pensar en todas esas cosas Que me puedan afectar Y creo que la vida se compone de momentos Que debemos compartir Y veo que por razones que no entiendo Nunca me toca a mí Nunca me toca a mí Pude superar todas las pruebas Que la vida me envió Pero soportar este momento Pero soportar este momento Esta nueva situación Está acabando conmigo Está acabando conmigo Está acabando conmigo Está acabando conmigo Digo La impresión de ser la más tonta del pueblo A quien nadie quiere amar Dicen que la amistad es un pilar muy importante De poderme aposentar Pero abrir los ojos y observar que con mi empeño Conseguí que ellos dos Tengan el amor que cada día Deseo en mi corazón Demuestra que soy tonta por servirle en mandeja A ella lo que quiero yo Empiezo a estar harta de sentir Siempre este dolor ¿Cuántos trenes dejaré que cojan Otras? Otras que no soy yo Sí, la amistad es la que me empuja De nuevo a esta situación Que... Está acabando conmigo Está acabando conmigo Está acabando conmigo Está acabando conmigo Y creo que acabaré con ella Y creo que acabaré con ella Y creo que acabaré con ella Y ahora sí que llega el último tema Que ya que me he metido con Emi Pues se lo voy a dedicar a ella Que sí que me gusta Y esta es una canción Súper mega comercial De esas que parece mentira que yo haya hecho esta canción Porque dije, es súper mega comercial Y es un canto a este mes maravilloso Súper comercial también En el que todos nos vamos O casi todos nos vamos Os vais o se van de vacaciones Que es agosto Que agosto es una maravilla Porque si te vas de vacaciones Mola porque te has ido de vacaciones Pero si no te vas de vacaciones Mola porque todo el mundo Se ha ido de vacaciones Entonces la ciudad se queda vacía Puedes aparcar en todos los lados Hasta en el centro de Barcelona Que esto es una cosa inaudita en otro mes Agosto Como eso está esperado Agosto Es un lugar maravilloso Un paraíso para el descanso Un buen rincón para vivir En agosto La gente tiene brillo en los ojos La sonrisa vive en sus rostros Y su calma se puede sentir En agosto En agosto hay aparcamiento por todas partes En agosto la gente puebla Los parques En agosto todos salimos En agosto nos divertimos En agosto Quiero vivir en agosto Agosto Yo quiero vivir en agosto Agosto que aletean dentro del mar En agosto se respira diferente nos envuelve un buen ambiente de esas juegos y demás En agosto hay aparcamiento por todas partes En agosto la gente puebla los parques En agosto todos salimos, en agosto nos divertimos En agosto quiero vivir en agosto Agosto yo quiero vivir en agosto Agosto yo quiero vivir en agosto Yo quiero vivir en agosto Ya está, que me ha agotado mucho Pues ahora sí, muchas gracias a todos Por haber estado aquí aguantando esto Y ahora os dejo con Carlos Vamos a disfrutar un poquito con su música Un aplauso para Carlos No se vean los pasitos Hasta luego ¡Gracias!